Ya van a ser las 10 y ella se arregla para él Desnuda bajo el tapado, su corazón la ha ilusionado Ya van a ser las 10 y ella se arregla para él Desnuda bajo el tapado, su corazón la ha ilusionado Camina bajo la luna con los labios recién pintados Las veas que nunca usa, hoy se las puso para amarlo Ya no es ella, es la otra Les paga el amor con dinero, porque no puede entregar al centero Lo que ella siente a quien le importa Ya no es ella, es la otra Es como le pide que sea, la vez llegar y la abrazar Y ella se siente una cualquiera Ya más de dos horas de amor, pocas palabras y mucho sudor Y cuando todo, todo, todo se acaba Ya no hay carencias, abrazos, no hay nada Otra vez el dolor, la soledad pintada en la cara Ella soñaba a ser su mujer y él no quería hacer nada, nada Ya no es ella, ya no es ella, es la otra Le paga el amor con dinero, porque no puede entregar al centero Lo que ella siente a quien le importa Ya no es ella, es la otra Es como le pide que sea, la vez llegar y la abrazar Ella se siente una cualquiera Ya no es ella, es la otra Le paga el amor con dinero, porque no puede entregar al centero Porque no puede entregar al centero Lo que ella siente a quien le importa Ya no es ella, es la otra Es como le pide que sea, la vez llegar y la abrazar Y ella se siente una cualquiera Ella se siente una cualquiera Ella se siente una cualquiera Ella se siente una cualquiera